Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces, tienen las mismas raíces Y ninguna son igual No te rías, canario, no te rías jamás Cada isla tiene su costumbre Más por compromiso que por otra cosa Porque todos conocemos a Rafa, que es el director de ellos Y vocalista también Pues bueno, el hombre está malito en la clínica Y no puede estar con nosotros Y ellos dicen que aunque no podía estar Rafael Pero ellos querían, aunque sea como homenaje a Rafael estar aquí Así que vamos a dar un aplauso a Rafael A ver si por medio los medios lo ven A ver si poniéndole de nuestra parte lo que podamos Vamos a ver si el hombre se mejora Gracias Pueblo canario ¡Gracias! 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 Entonces viene la canción de de Aguaiza la que está en la convivencia corrupción que esevida Luna. ¿Cabe la que es la burca esta girlera? Pues así que lo que tienen es que están evaluando los grupos que están en el LAP. Que esta es la canción que tienen que valorar, ¿vale? Venga, muy bien 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 Para preguntarle dónde está mi madre Venga, muy bien Venga, muy bien Venga, muy bien Venga, muy bien